Bueno, llegamos, terminamos. ¿Fracticó el stand-up ya o no? Ahora ponen la música y hacemos el paso así que ensayamos. No, bueno, de mi lado, agradecerles a los que han participado, bueno, a los organizadores, obviamente, a Argencon, por la confianza, a los panelistas, los que formaron parte de los paneles, a los moderadores, todavía quedó Gustavo y Gaby. La verdad que ha sido una jornada intensa, me parece que Juan dio la tecla en esto de mostrarnos que había una inteligencia en el armado, en esto de que todo iba teniendo su lugar y que de alguna forma iban cerrándose los conceptos, me parece que es muy importante y eso responde a que hubo mucha inteligencia atrás y eso, felicitación a todo el equipo de Argencon, a todos los que han trabajado duramente, porque realmente hacer una actividad como esta lleva su tiempo, es muy complejo y nosotros que de alguna forma tenemos que llevar adelante procesos de sensibilización y además las hacemos muy seguido y realmente conocemos lo que significa armarlas. por supuesto el significado que ustedes vengan y desembarquen en Córdoba con su aniversario ha sido muy importante, lo valoramos muchísimo, lo agradecemos muchísimo, construimos junto con el sector privado una alianza que nos parece imprescindible y a partir de eso siempre trabajamos juntos, así que creo que se expresó acá en algunos actores locales que pudieron comentar de qué manera trabajamos en conjunto, pero que en todo el devenir de los distintos paneles y en lo que se pudo expresar, pudimos obtener como un denominador común que el impacto que tiene, primero que nada la innovación en la sociedad y segundo la economía y el conocimiento como driver para poder alcanzar mayor desarrollo, mayor calidad de vida, mejorar las exportaciones, y la verdad que toda esa motivación que surgió desde acá arriba y se transformó allá abajo y que pasó en el networking mientras estábamos comiendo o en el break del café, creo que se potenció. Entonces finalmente en esto de que nosotros siempre decimos que la economía y el conocimiento son personas, que el CAPEX y el OPEX son personas, en las personas funciona esto cuando hay relaciones y las relaciones acá se pudieron dar y creo que todas esas relaciones van a terminar también creciendo y a partir de ellas van a empezar a surgir también cosas. Así que muchísimas gracias por haber venido, a todos los que han venido de las otras provincias, tenemos más de 10 provincias, estamos organizando el AFTER ahora, así que esto no termina esto, no queda acá, porque la verdad que hemos tenido de varios lugares que han venido muy lejos incluso, que se han tomado el día para poder parar un poco y decir, hablemos de esto y veamos a ver cómo vamos a hacer. Pero muchas gracias al CFI, Martín, estamos en la misma página y creo que tenemos una gran agenda por delante y me parece buenísimo que trabajemos en bajar a tierra, porque lo que necesitamos es justamente eso, es tener políticas públicas sostenibles que nos ayuden a tomar decisiones y que nos ayuden a trazar un camino y a poner el Estado en el lugar donde está. Creo que también entre el gobernador y el intendente mostraron esa vocación, de no ser un impedimento, no poner palo en la rueda, sino acompañar el desarrollo de una industria que necesitamos que siga creciendo, porque tiene que ver con los talentos y los talentos de nuestra gente. Así que muchas gracias y de nuestro lado el compromiso. Fede, te pasamos la posta a vos. Todos invitados a Mendoza el próximo 28, que seguro nos van a recibir muy bien. Gracias. Bueno. Yo, tres cosas. Primero, obviamente, todos invitados a Mendoza el 28, nos han dejado la vara alta, pero la verdad que es un lindo desafío. Yo quería primero felicitar, digamos, a Argencón, felicitarlo por los 10 años de trabajo y de existir. Yo creo que, yo me acordaba, tengo dos hijos y uno tiene 8 años, entonces yo le digo, bueno, es difícil a los chicos explicarles con palabras. Entonces, explicarles cómo jugar mejor al fútbol es jugar con él al fútbol. Y que él vea, a veces, si algo tengo o no. Lo mismo con la tecnología y con tantas otras cosas. Entonces, yo lo que digo acá es, creo que acá hay ejemplo. Y tenemos que hablar menos y argentinos a las cosas, a hacer más. Acá hay diálogo público-privado, acá hay un sector empresarial que se ha ordenado y que está planteando y hablando en otro nivel de discusión con el sector público. Acá hay gobiernos, con Pablo nos toca compartir algunos espacios en ciencia y tecnología, diálogos con las provincias. Y la verdad que lo que estamos planteando es coordinación multinivel, libertad para que Córdoba vaya a la velocidad que puede y que Mendoza vaya a la velocidad que pueda. Hay muchas cosas que nosotros estamos copiando de Córdoba y hay otras cosas que estamos compartiendo y hemos visto lo de Tandil. y eso está bien que pase, no tiene que haber celos en esto. Somos dos provincias que compartimos un montón de cosas, colaboramos un montón de cosas y ahí hay sinergia y hay crecimiento conjunto y creo que ese es el mensaje. Y acá también hay universidades, está el ecosistema científico-tecnológico, están los municipios y me parece que es mejor mostrar que se puede haciendo. Y ese me parece que es creo que el gran mensaje que yo al menos me llevo de acá. Y en Mendoza va a tocar hablar de talento que es otro de los vectores, digamos, de esas palancas fuertes para que esto crezca, que sea federal y que se desarrolle. Hay muchas provincias también y eso está buenísimo. Esto es federal y está en las provincias, es hecho en Córdoba, se va a hacer en Mendoza después y ojalá se haga en otras provincias después. Así que muchísimas gracias por la invitación a los dos. Y bueno, en Mendoza seguiremos trabajando estos temas. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora sí, este es el final del final del final. Les garantizo un día intenso, pero intenso con mucho contenido. Y con mucho contenido en ese foco de que la economía del conocimiento es una gran oportunidad y es una oportunidad que está arraigada de las comunidades y que se puede construir, que se debe construir desde las provincias, desde la Argentina profunda y no desde la periferia, que a veces es donde quedó la capital. Nosotros realmente estamos muy contentos. Esta es una primera vez para Argencom, no hemos solido hacer este tipo de eventos. Lo hicimos para festejar los 10 años, lo hicimos con este foco, porque creemos que esa es la tendencia mundial y esa es parte de la oportunidad para el país. Yo quiero agradecer, quiero agradecer, Pablo, realmente el compromiso. Hemos trabajado codo a codo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hemos sufrido en la organización, pero hemos llegado a esto realmente que ha sido muy bueno. Bueno, así que en vos agradezco al gobernador, al intendente y a todo el equipo que estuvo trabajando. Obviamente un agradecimiento muy, lo dije antes, pero muy especial a los sponsors que nos ayudan. No me quiero olvidar de ninguno y no tengo la lista acá, pero ahí veo a uno, Baufest, sé que hubo otros varios. Y a quienes colaboraron con nosotros, al Consejo Federal de Inversiones, que creo que en este plan de propender a hacer una economía de conocimiento que realmente cambie el paradigma de organización nacional, es un socio estratégico, RIL, la red de innovación local, con toda seguridad, y los que ya digo que son parte de la familia, porque el grupo Tequex me cuesta ir a las fronteras. Es una parte de Argencon, o Argencon es una parte del grupo Tequex, después de dos años de trabajar conjuntamente. Así que nada, como cierre, yo decirles que ha sido un día intenso, pero hay mucho en juego. Hay muchísimo en juego porque la Argentina está llegando un momento que tiene que buscar nuevos modelos, nuevos ciclos, que tiene que reinventarse como país para hacer algo distinto. Y nosotros estamos convencidos de dos cosas, que la economía de conocimiento es una de las palancas muy fuertes para hacer ese nuevo modelo de crecimiento, ese nuevo modelo de riqueza, ese nuevo país. Y segundo, que ese país se tiene que hacer de adentro hacia afuera. Así que es importante, es mucho lo que está en juego. Muchas gracias por el tiempo que le dedicaron. Gracias a todos. ¿Te parece que invitemos a los moderadores y a los que han quedado panelistas y hacemos una foto acá? Perdón la salida del protocolo, Juan. No problema, lo hacemos, por supuesto. Hacemos la foto y yo... Agradecimiento a Pablo, lo dijo a los moderadores. Y obviamente a Santiago y Luis, a todo el equipo de Argencón que se ha puesto al hombro. Así es, al equipo de Argencón, al equipo técnico, a todo el equipo técnico, impecable la transmisión, la organización. También gracias a la gente del centro de convenciones, todo impecable también. Y a todos aquellos que nos atendieron tan gentilmente en el café, en el almuerzo, en el café recién. Toda esta gente que nos acompañó y que fue muy amable con todos nosotros para que estuviéramos bien contentos a lo largo de todo el día. Así que... Y también, finalmente, lo último que digo, gracias por supuesto a ustedes por la participación. Gracias Córdoba y nos vemos en Mendoza. Gracias.